Es el turno ahora de Marcelo Riera. ¿Está ahí Marcelo? Marcelo es médico, ex ministro de Salud de San Luis. ¿Está ahí? Estoy acá, diputada Pollero. ¿Cómo le va? Buenas tardes, adelante. Le pediría a los organizadores si me permiten compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a los diputados y diputadas por permitirme este espacio, en especial a usted, Carmen, y a cada uno de los que están integrando la mesa de la organización. Yo quiero ser lo más corto y breve posible, sé del factor tiempo y también del reglamento, permítanme haber colocado simplemente algunas imágenes a modo ilustrativo de dibujo, acorde a cómo están sujetos las pautas en torno al ordenamiento que se ha previsto para cada uno de los expositores. Quería ir un poco en el concepto en sí, desde el proceso que habla de lo que uno interpreta, desde el afán médico de la mirada anatómica del desarrollo, como le decimos a esta mirada envirológica, y pensé en subtitular esto desde el concepto de la célula germinal de cada uno de los progenitores hasta lo que entendemos que somos los que estamos participando aquí, un adulto resultante. En primera instancia, interpreto que somos la resultante de un proceso, y este resultante del proceso se inicia desde el concepto de célula germinal de cada progenitor hasta la etapa adulta, pero también, como bien lo decía uno de mis colegas que me antecedió, esto está ya demostrado científicamente que el inicio del proceso y de la vida nace puntualmente desde la fecundación y concluye con la muerte. Y en esto es clara la ciencia cuando se expide desde justamente la formación biologista. Por otro lado, y no es un hecho menor, que la etapa prenatal concentra los mayores cambios que se suscitan o que se suscitarán a lo largo del crecimiento y desarrollo de este ser, y por otro lado, permite justamente que se extiendan más allá del nacimiento reafirmando el concepto de proceso y permitiendo una horizontalización y el mismo concepto de transversalidad, ampliando a lo que es la biología en sí misma e incorporando el concepto de biología del desarrollo. Estos importantes cambios que muchas veces los podemos encontrar técnicamente con el concepto de metamórficos, tratan justamente de explicar las modificaciones que va sufriendo el embrión durante el desarrollo normal y que permiten nada más y nada menos que el reconocimiento de especies. Este periodo no hacía referencia del periodo prefetal o del periodo metamórfico, donde estos cambios se van suscitando de manera ordenada y al mismo tiempo de manera suscitada en virtud del proceso de tiempo, es lo que permiten que se acerque el embrión cada vez más al aspecto al cual pertenece a su especie. Los conocimientos actuales sobre el neoconcebido, en lo que es la primera fase demostrada como existencia justamente que es el cigoto, han dado certezas en la actualidad para comenzar a hablar y definir de qué se trata de un nuevo ser humano, y es un nuevo ser humano diverso y distinto a sus padres, a sus progenitores, ya que incluso posee desde el momento de la concepción un genoma que él es propio y que es propio del ser humano. En este concepto y reafirmando el punto anterior de que el neoconcebido es un sujeto irrepetible de la especie humana y que está caracterizado por la individualidad como concepto en sí y que va a conservar también su impronta de identidad, le va a permitir, a medida que transcurra el proceso de tiempo, ir realizando los cambios necesarios y las modificaciones que incluso proseguirán con los que conocemos en el ámbito de los ciclos vitales bajo ese control que tiene autonomía del minuto uno y que por otro lado permite justamente que este proceso no sólo esté coordinado, sino al mismo tiempo esté ordenado para lograr la resultante final, que es justamente toda persona. entendemos, mirando este proceso al cual hacía referencia, que justamente cuando lo miramos en sí, lo analizamos y también lo cuantificamos, interpretemos que es un proceso y no el fenómeno. ¿Por qué? Porque lo dividimos en tres estadios. El primero, conocido como el periodo de desarrollo precoz, que va desde la fecundación a la tercera semana, donde tenemos tres marcados fases o tiempos, la segmentación, implantación y gastrulación, ya lo voy a mostrar en una imagen. El periodo embrionario, compuesto de esta tercera semana a la octava, novena semana, dependiendo justamente de la literatura. Y por otro lado, en esto hay algo muy interesante. Perdón, doctor. El crecimiento y la maduración de la función de los órganos y finalmente el periodo fetal de la semana 12 hasta la culminación del embarazo, donde vemos la organogénesis más importante de los sistemas corporales. Imágenes a las cuales hago referencia en esta presentación, para no distraerlos demasiado, y concluir justamente con dos aspectos importantes. El primero, el de la vulnerabilidad. Marcar lo cuantificable y la probabilidad de intervención de un problema. Sabemos cuál es el problema, cuál es el análisis, las medidas, qué intervenciones y si estas son aplicables. Y el segundo concepto, el de la evitabilidad. Dos conceptos muy importantes en el marco sanitario tomados del principio embriológico, donde los programas y donde las intervenciones deben conducir siempre a evitar complicaciones, secuelas, incapacidades e incluso la muerte. Creo que en estos conceptos, sustentados en el análisis sanitario, permiten nada más y nada menos entender lo que decía Robert Spiman, que el ser de la persona es la vida de un hombre. Y por ello, persona es el hombre y no una cualidad del hombre. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias.